Y bueno amigos de DM Deportes, el segundo evento deportivo que no se podrán perder este fin de semana, será para los fanáticos del béisbol, el rey de los deportes, es decir, ya regresó el béisbol hace una semana en Australia con el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles, sin embargo, este domingo 30 de marzo a las 7 de la noche se dará el Opening Day en suelo estadounidense con el partido entre también de los Dodgers de Los Ángeles y los padres de San Diego. Ya hay por lo menos un lanzador titular que ya se nombró por parte de los padres de San Diego, que será Andrew Cashner y por parte de los Dodgers, Clayton Kershaw está lesionado, una lesión en la espalda le impedirá abrir este partido tan importante, sería para él su segundo partido que abre en la temporada, pero por una lesión en la espalda no estará. Así que amigos del rey de los deportes, amigos que aman el rey de los deportes, no se pierdan el segundo evento deportivo, Dodgers de Los Ángeles contra San Diego, los padres de San Diego en el Petco Park a las 7 de la noche este domingo.